Yo os animé a que escribirais juntos las historias de vuestras familias en el caserío frente a mi árbol, para que fuese el árbol de vuestra gran historia y eso os iba a doler Yo estoy lista De las mías, supongo que sí que tiene que haber de las mías que no te creas tú que sé muy bien cuáles son a ver si me entiendes en el momento en el que me pongo a traer una historia en este caso, fíjate que lo que sí quise hacer es una historia de amor con forma de árbol una historia de amor que tuviese dentro un árbol un árbol con muchas ramas que eran vidas con muchas historias de amor con historias de desamor con violencia, con pasiones con mentiras y el hecho de que cada uno de los dos personajes tienen 25 años, es una pareja que se quiere, que es amorosa entonces quieren verter sus vidas sus 25 años de vida desde que fueron concebidos quieren contarlo el uno al otro, conjuntamente sabiendo además que hay una tercera familia que son los Mendoza, cuyos dos chicos, dos hombres tuvieron relación con sus madres ellos saben que que entre las tres familias pueden crear un árbol conjunto que finalmente acaba siendo mucho más pues mucho más intenso mucho más trágico de lo que ellos habían imaginado pero claro, todo el motivo de esta historia de juntarse para crear este árbol en común para unir sus ramas y mezclar sus sangres como ellos dicen en el fondo es acabar de contarse el uno al otro un secreto una verdad como dice ella mi verdad más grande que estaba oculta es decir, esa verdad más grande fue en su momento en el pasado una mentira tienen la necesidad realmente de contar de deshelar el uno al otro algo del pasado para despejar las sombras este es un poco el acto amoroso que tiene la película entonces bueno luego claro pues todo está tocado por vamos a decir un romanticismo pero es trágico muy al límite y bueno también con una apuesta bueno sí el árbol lo que tiene es que tiene raíces en en algunos lugares de España hay muchas muchas España lógicamente una es una raíz en el País Vasco que es desde donde cuentan la historia desde un caserío abandonado enfrente de un árbol que es un poco el árbol que le sirvió de inspiración a Maya Zugaza que es la escritora que le deja y luego otra raíz está en en lo catalán digamos luego en el Levante en Madrid en Sevilla sí, sí hay tres bodas y luego hay también un poco el hay un poco de viaje bueno más que sí vamos a decir pero desde el lado más humano y también cultural quiero decir ellos proponen contar las historias de sus vidas sus familias con muchos personajes pero sin política no les interesa lo que puedan opinar políticamente cada uno ellos saben perfectamente lo que piensan todos los miembros de su familia lógicamente y el espectador también puede intuir cuál sería la ideología de cada uno pero en este caso ellos prefieren despejar y dejar el mapa humano bueno ahora es más difícil que te produzcan una película en mi caso es más difícil me ha costado más más que nunca yo creo que el cine cuando yo empecé en los 90 y comienzos de los 2000 pues era más diverso más plural había un tipo de espectador joven bueno y no tan joven pero bueno había que muy cinéfito vamos a decir que apreciaba un cine un poquito especial con un lenguaje cinematográfico un cine que se lanzaba de pronto y que ofrecía un cine más libre y ahora es más difícil ahora se hace más un poco tipo de cine fórmula cerca de la comedia aún así hay películas muy buenas que están haciendo ahora por supuesto que sí pero lo que sí veo y lo que sí está claro es que ya no hay la variedad que había antes es que creo que entre la gente joven ahora no hay menos hay menos afición por el cine por ese cine que te digo un poco más plural y más variado y más de autor yo lo que pretendo es que tenga sentido y tenga coherencia cuando por ejemplo hablo de sexo en esta historia porque además son ellos de alguna manera lo que vemos contado en esta historia que está narrada a sí misma es lo que han querido y han decidido contar Rebeca y Marc y el cómo o sea el qué y el cómo y entonces bueno pues también ahí ellos tienen su derecho a idealizar a sublimar a crear un poco de mito y también quieren ser sinceros por supuesto pero en la memoria los recuerdos muchas veces son que han contado ellos cuentan cómo son concebidos evidentemente eso que les han contado ellos luego lo recrean como quieren entonces en el caso del sexo yo decidí rodarlo con yo lo llamaba sexo entre cabezas y entre pies es decir con la cámara entre las dos cabezas entre las caras y justo en un momento el clima y los pies y está contado todo así y es muy es casi un fogonazo es un momento ocurre un poco tiempo y a veces juntarles unir varias relaciones juntas también tiene esa entonces bueno es una forma quise contarlo así me pareció una buena idea y también yo estoy siempre pensando que es que que es como si yo fuera joven en el sentido de que es que son dos jóvenes los que están vertiendo y narrando esta historia claro hay que ser muy muy respetuoso por supuesto con las mujeres y con los hombres respetuoso por decirlo y yo bueno generalmente yo el sexo lo que suelo hacer es ensayarlo con ropa se ensaya porque igual que yo ensayo todo ensayo la película cada película la ensayo mucho tiempo Úrsula decía que en este caso hemos ensayado más tiempo que el que hemos utilizado para el rodaje y es verdad dos meses de ensayo estuvimos y entonces el bueno por ejemplo en la habitación en Roma que fue una película en ese sentido pues más pues también evidentemente había también que ensayar como lo harían como pero bueno estaban vestidas vestidos entonces bueno van entrando y también quiero que los los personajes estén hechos de la materia de los actores y las actrices yo quiero que sean ellos mismos intento llegar al fondo de cada uno de ellos y desde allí que me ofrezcan el personaje entonces es muy importante ya te digo los ensayos y luego claro tiene que haber intimidad y ellos comprenden quiero decir siempre comprenden que están interpretando que en ese momento ese personaje se necesita ver esa relación sexual a mí ver Bermud me gusta mucho si me gusta muchísimo aún no la he visto voy a ver pronto entonces si me gusta muchísimo la casa de papel en fin pues que fue después eso ya lo sabéis no digo porque parece que es que yo llamé a Nayo digo a Nayo perdón yo que yo llamé a Úrsula Corbero y aún no había rodado la casa aún no sabía que iba a ser la casa de papel por ejemplo lo he ido todo es un proceso que ha llegado hace poco cuando yo estaba montando ya el árbol pues me fue contando lo que estaba pasando al nacer estuve entre la vida y la muerte me abrieron el pecho dos veces Víctor Mendoza fue un regalo para nuestras vidas no soy nadie desde que naciste tú mi madre estaba desquiciada Dolmo se dio cuenta de que ella conoce a mi madre hace mucho tiempo ¿quién coño eres realmente? mañana tendremos el árbol completo con toda su sangre y su verdad lo que queda es brutal me mata pensar hasta dónde pudiste ser capaz de engañarme ¡basta!